Y como lo habíamos reportado exactamente, estamos ubicados sobre Avenida Zaragoza, Vuelta de Rueda, desde Aeropuerto, desde Boulevard Aeropuerto, ahí se encuentra el tráfico pesadísimo. Hay tramitos, carriles centrales donde avanzabas un poquito, pero al llegar ya a lo que es el entronque con el viaducto, pues hasta ahí se acabó la fiesta, señores. Así es de que tomen sus precauciones, estamos ubicados sobre Avenida Zaragoza, el metro hace un momento pasó un poco vacío afortunadamente, porque todavía no marcaba las 6 de la tarde. Pero ahorita es la hora en que empiezan a salir de sus trabajos, les deseamos la mejor suerte, la mejor paciencia. Aquí viene uno de los autobuses adelante de nosotros, un autobús cardenal, que traslada desde San Lázaro a la gente hasta llegar a Mecamec. Pues es un tour el que hacen y que realizan todos los días, un abrazo muy fuerte a los cardenales, así se llama. A de O que van, bueno, los autobuses que van, como siempre, hacia Veracruz, hacia Jalapa, hacia Coatzacoalcos, hacia Villahermosa. Les enviamos un cordial saludo a vuestro gran amigo Fer, que bueno, pues ya se nos va de gerente a Palenque, allá en Villahermosa. Allá en Tabasco, perdón, allá en Tabasco, estará allá en Palenque, se va para allá ahora, después de estar cerca de Villahermosa. Se va a viajar y a trabajar como gerente en una farmacia Fer. Toda la suerte, te deseamos bastante éxito y seguramente te va a ir muy bien, solamente ten confianza y échale muchas ganas. Entonces, recuerden una parte importante, es la confianza, la fe, echarle ganas, ser coco para las cosas y otra más, ser honestos. Eso es importante, la honestidad te va a llevar muy lejos, así es de que échenle muchas ganas. Mientras tanto, nosotros transmitiendo en vivo en esta tarde lluviosa y un día pues pesado por el tráfico. De hecho, desde la mañana, comentaba yo en unas transmisiones muy temprano, que se me hacía muy extraño que estuviera el tráfico pesadísimo cuando apenas eran las 4 de la mañana, venía circulando sobre Zaragoza y veníamos como si estuvieran ya las 5, 5 y 20 de la mañana. Después en algunos tramos empezaba la lluvia y bueno, pues esto se empieza a complicar cada día más. Así es de que no se me desespere y la situación en Grecia complicada, el dólar casi llegando a los 16 pesos en México. Qué bueno que no nos afecta, ¿verdad? Qué bueno que no nos afecta tampoco las cosas que tienen que ver con Estados Unidos, ¿verdad? En fin, pero ellos, felices. Mira, ahí va el metro exactamente en este momento. Ya se ve un poquito más lleno en algunos vagones. Entonces, está pasando en este momento por aquí, por donde vamos circulando sobre lo que es Zaragoza. Ahorita le voy a indicar el punto, la estación del metro al que estamos arribando. Y que bueno, pues el trayecto va muy lento. Son las 6 de la tarde ya con 25 minutos, 6.25. Y seguimos en el tráfico. Como pueden ver, recuerden, en cuanto ustedes vean ya a los vendedores ambulantes sobre avenidas de vía rápida, es que esto se va a poner complicado. Es que esto va lento y dirían en el pueblo, pero seguro. Pero bueno, muy buenas tardes. Saludos a ustedes que nos acompañan. Saludos también por allá a nuestro amigo Isaac Martínez, que siempre está pendiente también a toda su familia. Le enviamos un cordial saludo a su papá, que nos están acompañando y disfrutando de la programación de Canal M, que está cambiando cada día más. Canal de San Juan, aquí estamos ubicados en este momento en la estación de Canal de San Juan. Tomen su precaución. Regreso con ustedes. Como ven, los motociclistas ya saben, aventándose por donde sea y después vienen los accidentes. Regreso contigo aquí en Canal M. Buenas tardes.